Todos los investigadores usan el método científico para hacer sus investigaciones. Este es un método universal que ayuda a entender los fenómenos naturales de manera muy precisa. Todos podemos usar este método para llegar a conclusiones ante cualquier problema que se nos presente. Tú también puedes hacer tu propia investigación. Veamos paso a paso cómo lo puedes hacer. Antes de empezar, debes observar tu entorno para definir qué quieres investigar. Una vez definido el tema, busca información en libros, revistas o internet, cuidando que sea de fuentes confiables. También puedes pedir ayuda a un experto. Inicia pensando en la pregunta que deseas responder y la respuesta que podrías encontrar. Esa respuesta será tu hipótesis. Por ejemplo, sabiendo que en las playas se acumulan muchos residuos, la pregunta podría ser ¿Qué tipo de desechos son encontrados con mayor frecuencia en las playas de tu comunidad? Tu hipótesis podría ser El desecho que con mayor frecuencia es localizado en la playa es el plástico. Luego deberás diseñar tu metodología. Es decir, definir qué y cómo harás para responder la pregunta. Puede ser a través de un experimento en laboratorio o de trabajo de campo. Siguiendo con nuestro ejemplo, para responder la pregunta, puedes planear una jornada de limpieza en la playa, definiendo para ello una zona determinada. Reúne todo tipo de residuo que encuentres. Ahora, anota el número de pedazos de plástico, papel, vidrio y metal que hayas encontrado. No olvides anotar datos que te servirán después, como fecha, hora, área cubierta y nombre de lugar. Ahora deberás ordenar y analizar los datos. Es bueno utilizar tablas, gráficas y figuras para que sea más fácil entender los resultados. Es el momento de discutir los resultados. Puedes compararlos con otros estudios similares o que se hayan hecho en otros sitios. Piensa por qué obtuviste los datos que ahora tienes y evalúa si hubo errores en la toma de datos y si es necesario hacer más estudios para responder la pregunta. Con base en la información anterior, podrás plantear tus conclusiones. Resume tus principales hallazgos y afirma si tu hipótesis fue aceptada o no. Volvamos a la playa. Si los datos que obtuve demuestran que la basura que más encontré fue el plástico, entonces mi hipótesis es válida. De lo contrario, tendré que rechazarla. Finalmente, comunica tus resultados. Comparte con otras personas lo que descubriste mediante una presentación, una plática en un lugar público, un folleto, etc. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que tus resultados sean de utilidad para toda la comunidad. Es posible que al terminar tu investigación surjan más preguntas. Con ellas podrás hacer más investigación y explicar cada vez mejor el fenómeno que nos interesa. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los desechos que encontré? ¿Habrá diferencias si hago el estudio en otra época del año? ¿O en otras playas? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? ¡Anímate y haz tu propia investigación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!